Los felicito por buenas cosas que puso aquí, las pantallas de esas, pues ahí los ha, como decimos los albadoreños, los ha alivianado, pues, buena onda el alcalde. Magnífico, porque es diversión para todos, tanto como aguiluchos como para leancistas, está bien, magnífico. Muchas gracias de parte de toda la afición de El Salvador, tanto de Alianza como del Águila. Agradecerle al señor alcalde Mario Durán por habernos traído este ambiente a la plaza. Gracias, y como todo aliancista le dice, queremos que la 17 quede en la capital. Gracias por este ambiente y estamos con Mario Durán. Excelente trabajo de Mario Durán como alcalde, está haciendo el mejor trabajo. En los tiempos de antes no existía esto. Ahora el pueblo se divierte con estas pantallas, entretenerse del fútbol salvadoreño y sentirle amor, principalmente. Buen trabajo del alcalde Mario Durán. ¡ 확인. ¡B kim! ¡B kim? ¡B kim? ¡Azalias www.b,- ¡B kim? Gracias por ver el video.